¡Hey! ¿Qué onda gente de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video tutorial Y bueno, en esta ocasión vamos a iniciar con una pequeña serie de video tutoriales Acerca de lo que viene siendo el Microsoft Office En esta ocasión yo lo voy a hacer desde la versión 2013 Pero bueno, tú lo puedes hacer desde el 2003, 2007 y 2010 O sea, cualquier versión la puedes usar Más que nada lo que quiero que aprendas serían las bases Y bueno, que tú tomes los pequeños tips que doy Y bueno, en la versión 2013 Cuando abres el Word, porque vamos a iniciar con Word Cuando abres el Word vas a ver primero que nada esta página Aquí nos dan varias plantillas ya predeterminadas para que tú elijas Y bueno, para que sea más sencillo digamos el proyecto que quieras realizar En esta ocasión nosotros vamos a iniciar con un documento en blanco Así que vamos a dar documento en blanco Y si tienes la 2007, 2003, etc. Vas a tener esta pantalla ¿Ok? En la parte de acá arriba Trae una... Trae muchas funciones Que en las versiones anteriores no nos las cambiaron O sea, o si hay cambios son muy mínimos ¿Ok? Para empezar Vamos a iniciar explicando Tenemos estas pestañas que viene siendo archivo Que en archivo viene información Nuevo Abrir Guardar Guardar como Imprimir Compartir Exportar Cerrar Cuenta Y opciones ¿Ok? En nuevo pues obviamente Estábamos en la plantilla de crear un nuevo documento En abrir Abrimos un documento que ya está Empezado digamos En guardar Guardamos los cambios Pero no es un guardado definitivo Y en guardar como lo guardamos Ahora sí que de... Ya para... Para compartirlo digamos Lo podemos ya guardar en varios formatos Etcétera En imprimir pues obviamente Como su nombre lo dice Aquí está lo que viene siendo Las impresoras que tenemos conectadas Y las configuraciones De... La impresión que queremos Aquí el número de copias Y ya... Ya que esté todo configurado Daríamos en el botón imprimir Y mandaría la señal a nuestra impresora Y... Iniciaría lo que viene siendo la impresión En compartir Bueno pues aquí podemos mandar Por correo electrónico Podemos presentar en línea Y publicar en un blog ¿Ok? Aquí nos daría lo que viene siendo un código ¿Ok? En exportar pues viene siendo prácticamente lo mismo En PDF, etcétera O sea ya es más como para web Y cerrar pues obviamente cierras el documento ¿Ok? En la pestaña inicio tenemos lo que viene siendo Las herramientas principales para iniciar en un proyecto Esto es lo que más vamos a utilizar Y bueno en insertar Aquí vamos a insertar fotografías, etcétera Diseño Aquí le vamos a dar como su nombre lo dice Un poco de diseño a nuestro proyecto A nuestra página Aquí en diseño de página También vamos a editar algunas características En referencia vamos a poner este Varias cosas Notas de pie Insertar citas, etcétera Poner títulos En correspondencia aquí vamos a poder agregar Información como si Si esto es una carta o algo así Si esto es una carta o algo así un documento Nosotros podemos crear un sobre Y bueno Más adelante lo explicaré En revisar Y tenemos la de vista ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? En la pestaña inicio Bueno, obviamente aquí es donde vamos a escribir Vamos a escribir aquí nuestro documento Yo tengo un texto ya copiado Digamos, es esto Lo saqué de Word Sí, lo saqué de lo que viene siendo esta página Que es Wikipedia ¿Ok? Y bueno Yo la copié Y esta página trae enlaces ¿Ok? Como puedes ver Estas pequeñas frases O estos fragmentos Están de color azul Porque significan enlaces Si yo presiono la tecla control Nos da la opción para ir a A lo que viene siendo El enlace Si yo doy click Nos va a abrir la El Internet Explorer O ya sea tu navegador Que tengas configurado ¿Ok? Aquí por ejemplo Está cargando ¿Ok? Digamos Este Si tú tienes tu Tu archivo con enlaces Y todo eso Lo puedes dejar así Que bueno Por ejemplo Si te encargan una tarea O algo así No es muy recomendable Ya que te descubrirías De que lo copiaste Vi lo copiaste De una página de Internet Y no le No le hiciste ningún trabajo Ni nada de eso O sea simplemente Lo encontraste Copiaste y pegaste Aplicaste el El copy paste ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno yo lo voy a borrar Y digamos Si tú quieres Hacerlo Nada más damos En pegar Y se nos pega Como lo teníamos Con enlaces Y todo eso ¿Ok? Por ejemplo Si damos click Aquí donde dice pegar Nos vienen estas tres opciones Que dice Mantener solo texto Combinar fragmento O mantener formato original O formato de origen ¿Ok? El formato de origen Es como lo pegamos Con O sea tal cual Lo copiamos Vienen enlaces Etcétera ¿Ok? Acá en Combinar formato Pues nos cambia los colores Y nos deja todavía Lo que vienen siendo Los enlaces Y si nosotros Ponemos Mantener solo texto Nos pone solo el texto Y nos quita Lo que viene siendo Los enlaces Como puedes ver Aquí ya nos dejó Como si fuera Un documento Sin enlaces Como si tú lo hubieras Escrito a mano ¿Ok? Y bueno Esto es lo que nos trae La versión 2013 Es muy buena Esta herramienta Ya que Nos va a ayudar mucho En esto De quitar enlaces Yo anteriormente En otras versiones Tenía que quitar El enlace a mano O sea que le daba un click Y bueno Este Eso ya lo quitábamos Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Bueno ya que tenemos Aquí por ejemplo Nuestro párrafo Acá podemos cortar Copiar Copiar fragmento Copiar formato Perdón Todo esto Son básicos O sea ya nada más Es un poco de leer Acá en lo que viene siendo Esta parte Es la fuente O sea ¿Qué estilo de letra Le quieres poner A tu documento? ¿Ok? Por ejemplo Yo tengo aquí varias fuentes Instaladas en mi computadora Pero bueno Por ejemplo Chécate estas fuentes Estas fuentes No se ven muy bien Para presentación De un trabajo Digamos esto Para presentación De un trabajo Normalmente Se utiliza Las letras Arial Este Por ejemplo Tenemos el Arial Que es la normalita El Arial Black Y bueno Tenemos otras Acá en Bueno Eso ya depende Si en tu escuela Te piden Un tipo de De letra ¿Ok? Por ejemplo Acá está el Calibri ¿Ok? Y bueno Por defecto Son las más usadas El Calibri Y el Arial ¿Ok? Acá tenemos El tamaño Del texto Que queremos Por ejemplo Si yo lo cambio A 72 Aquí podemos ver Aquí vamos viendo En esta ocasión Se nos pone El Powerpoint Porque es lo que Tenemos seleccionado Ahorita ¿Ok? Digamos Este Si yo selecciono Esto Por ejemplo Acá podemos Ya nosotros Modificar Lo que viene siendo El tamaño De la fuente Y acá podemos Por ejemplo Si lo queremos En negrita Seleccionamos Lo que queremos En negrita Y le damos Un clic Y se nos pone Negritas Al igual En cursiva O algo así Y también Lo podemos Subrayar De varias maneras Aquí viene ¿Ok? Acá lo tachamos Y acá Podemos poner Lo que viene siendo Esto Por ejemplo Voy a poner Hola Y bueno Lo voy a hacer En grande Para que alcancen A apreciar un poco más Por ejemplo Aquí tenemos Lo que viene siendo Hola Nosotros tenemos Estas pequeñas Dos X Que vienen aquí La primera dice Subíndice Que viene siendo Una pequeña Un pequeño texto Abajo de ese Por ejemplo Aquí vi Como pueden ver Es más pequeño Ok Voy a pasar espacio Y lo voy a Deseleccionar Siempre tengan En cuenta Deseleccionar Si ya quieren Empezar otro párrafo Para que No quede igual Depende ya Su situación Si lo quieren igual O no Ok Aquí voy a hacer Lo mismo Y vamos a elegir Lo que viene siendo La otra Que viene siendo La parte de arriba Y como puedes ver Nos da en Letras pequeñas ¿Qué significa esto? Que por ejemplo En algunas funciones No sé Un documento Por ejemplo Casa Mide 3 metros Y aquí Seleccionamos Esta X Y le ponemos El 3 de cuadrado Ok Y esta es la función Que nos puede hacer Ok Por ejemplo Aquí viene Lo que viene siendo Esta SA Que dice Aumentar el tamaño De fuente Y disminuir Al igual Es lo mismo Que vamos a hacer Aquí por ejemplo Seleccionamos Y podemos bajar El fuente O subir Pero bueno Es lo mismo Manual o no Y a mi me gusta Más hacerlo De forma manual Ok La letra A En la letra A Tenemos unas pequeñas Configuraciones De Estilos Digamos Lo podemos llamar De estilos Que más adelante Viene La parte de Acá insertar Que es el WordArt Ok Que viene siendo Lo mismo Ok De este lado Podemos Elegirlo Como para algún Tema O algo así Digamos Aquí ponemos Tema Lo ponemos En grande Y Lo podemos centrar Digamos Aquí lo centramos Y seguimos Trabajando Ok Y aquí Le bajamos Lo que viene siendo La fuente Y seguimos Trabajando aquí Pero Hay que quitarle El tema Ok Aquí por ejemplo Lo voy a poner En negro Y ya Seguimos trabajando Ok Recuerden siempre De seleccionar Los efectos Anteriores Que tienen Y bueno Que más vemos Aquí en Subrayar Esto es el Subrayado Por ejemplo Tenemos un texto Lo seleccionamos Y aquí por ejemplo Elegimos el color Y se nos Subraya Aquí Este Se ve muy Grande Por el tamaño De la Del texto Si lo hacemos En pequeño En una letra 12 Aquí podemos Ver Deseleccionamos Esto Chequen Ok Aquí tenemos Y como pueden ver Aquí está El texto Ya subrayado Ok Al igual Podemos cambiar Este de color El texto Aquí tenemos Los colores Y digamos No pues yo lo quiero De color naranja Seleccionamos Damos un clic Y aquí está De color naranja Ok Este Acá en borrador Bueno Dice borrar todo el formato Te borra completamente Todo lo que tengas Este El formato Me refiero a los links Y eso Por ejemplo Damos clic Y borrar todo el formato Damos clic Y se nos quita Lo que viene siendo el formato Pero nos dejaría La segunda opción Esta De que combinar Con formato Yo lo voy a dejar De nuevo aquí Y se nos hicieron Varias caupas Ok Ok Aquí tenemos Lo que vienen siendo Las viñetas Estas viñetas Funcionan Eh Que función tienen Las viñetas Digamos Eh Agregamos un punto Y bueno Son como que Depende del documento Que quieras hacer Digamos Esta es la función Ponemos Eh Respuesta Uno Damos enter Y nos agrega Otro punto Damos enter Y nos agrega Otro punto En si pues son las viñetas Ok Acá tenemos Lo que vienen siendo Eh Números Como por ejemplo Para un examen Pregunta número uno Bla 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 Damos enter Y nos tira El número dos Pregunta número dos Bla 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 Enter Tres Cuatro Cinco Etcétera Y así nos las vamos a llevar Ok Eh Acá pues Nos trae Prácticamente es lo mismo Pero con otro tipo Digamos este Con incisos Uno A Dos Por ejemplo Aquí traemos La Damos B C D Serían como que Para un examen Es mejor para un examen Digamos esto Ok Este Esto Que viene siendo Disminuir sangría Es lo que viene siendo Los espacios Como puedes ver Aquí Vienen siendo Como Bueno Tú lo estás viendo Ahorita Recorre el texto Digamos Y bueno Esto del interlineado Depende del trabajo Que te pidan Por lo regular Déjalo por defecto Pero bueno Si te piden No sé Digamos Un documento Que tenga interlineado 1.0 Aquí tiene el interlineado O 1.5 1.15 Aquí tiene Que es el interlineado Son El espacio Que tiene entre cada reglón Por ejemplo Si yo le pongo 3 Aquí tiene todo esto De espacio De cada reglón Como puedes ver Ok Pero bueno Como te digo Eso ya depende De cada documento Que te pidan a ti Ok Yo por lo regular Siempre lo tengo en 1 Acá en colores de tema Pues es lo que viene siendo El color De la letra Digamos Pero bueno Yo no lo suelo usar Damos enter Y nos sigue haciendo En mi caso A mi no me gusta Como se ve Pero bueno Ya depende Lo que te pidan Ok Aquí en Borde inferior Borde superior Borde Son los bordes Digamos Aquí dice su nombre Aquí podemos dar un clic Este Y nos va Este Como les digo Nos va a guardar Esta línea Este va a ser Lo Digamos Nos va a separar El texto Así de fácil Como quiera gente Si no me estoy explicando bien Cualquier duda Me la pueden dejar Acá abajo En los comentarios Y yo te respondo Sin problemas Ok Porque se me hace difícil Andar pensando En varios tipos Por ejemplo A esto Como le puedo llamar De varias formas Eso es lo que ando viendo Pero bueno Como quiera en los comentarios Si tienes dudas Me lo dejas Y yo te respondo Ok Acá tenemos Lo que viene siendo Ordenar Que bueno Nos ordena Por párrafos Y bueno Aquí Tú más que nada Tienes que leer Un poco Y esto ya depende Son más como Es para un documento Más avanzado Acá trae Lo que viene siendo Mostrar Todo Y bueno Aquí nos muestra El formato De la letra Digamos Por ejemplo Hola Espacio Hola Espacio 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 Y tú lo ves así Pero el formato En sí De que está usando Word Es esto Los espacios Son puntos Como puedes ver Pero esto no te metas O sea Esto no No le tomes Mucha importancia Pero bueno Lo comento Porque no sé Si te sirva Puede ser relevante Para ti Aquí trae por ejemplo Algunos tipos De letra Ya predeterminada Como puedes ver Si le damos Clic acá abajo Nos aparece Bueno La mayoría O todas las que tenemos Ahorita instaladas En nuestro documento En nuestro office Este Y bueno Aquí puedes elegir La que tú quieras Etcétera Acá en buscar En buscar Es padre ¿Por qué? Porque por ejemplo Nosotros tenemos Este texto Yo aquí voy a agregar Facebook Y bueno Por ejemplo Tú estás muy ocupado Y no lo alcanzas A leer O sea Digamos Ah fuck Necesito Encontrar Facebook La palabra Facebook Bueno Le damos clic en buscar Y acá dice Ponemos acá Donde dice Navegación Ponemos Facebook O la palabra Que queramos Y nos marca En color amarillo La palabra ¿Ok? Y bueno Por ejemplo Si tenemos varios Facebook Nos va a aparecer O por ejemplo Si ponemos una Una Aquí nos aparecen Varias unas Y bueno Así nos facilita Más El trabajo Este Para buscar Las palabras ¿Ok? Aquí es lo mismo En reemplazar Acá por ejemplo Podemos reemplazar El una Por Uno Y le vamos a dar En reemplazar ¿Ok? Reemplazar Reemplazar ¿Ok? Reemplazar Todos Le voy a poner Han ocurrido Tres reemplazos Y por ejemplo Acá donde decía Una Ahora dice Uno Acá le vamos a dar En buscar Uno Y por ejemplo Acá están Todos los que decían Una Ahora dicen Uno ¿Ok? En sí Como dice su nombre Es para reemplazar Y seleccionar Al igual Es para seleccionar Obviamente Aquí no selecciona Todo el párrafo ¿Ok? Y bueno Esta es la primera parte Sobre El curso de Word ¿Ok? Espero que te haya gustado Que lo hayas entendido Y bueno En el próximo video tutorial Vamos a ver Lo que viene siendo Esta pestaña de insertar Que es muy interesante También Pero bueno Eso lo veremos En el próximo tutorial Espero que te haya gustado Lo repito Yo soy Ferro93 Cualquier duda Sugerencia Comentario Me la puedes dejar Acá abajo En la caja de comentarios Y yo te responderé ¿Ok? Nos vemos gente Y bye Bye